Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En el capítulo anterior nos quedamos a la mitad de esta batalla en la cual cuatro ejércitos de los condes vampiros han lanzado un segundo asalto contra la ciudadela de Drakenhof que defiende Johan Van Hall, el líder de los... el líder de los Witch Hunters, actualmente están cruzando nuestras defensas y para ser honesto, por como se ven sus números y con lo rápido que están avanzando nuestra única posibilidad de victoria es si logramos que se termine el tiempo pero van avanzando muy rápido así que me temo que podríamos perder esta ciudad esta fortaleza y sin embargo lo que más me va a doler no es perder la fortaleza sino perder a Johan Van Hall porque si él muere ya no vamos a poder reclutar a estos Witch Hunters que si bien no hemos tenido muchas oportunidades es aún de verlos todo lo que son capaces de hacer en el campo y son una unidad muy buena entonces estos ya no tienen misiles se pueden quedar ahí estos ya no tienen misiles se pueden quedar ahí y los que aún tienen misiles los quiero replegar para que disparen cuando tomen la muralla los enemigos estos es Wortsman y a Johan vamos a ponerlos en la última línea estos aún tienen misiles aquellos aún tienen misiles vamos a bajar a estos la distribución de mis tropas estaba así porque esperaba yo que penetraran por este acceso también pero abandonaron todos los demás intentos una vez que abrieron esta puerta abandonaron todos los demás intentos y ahora concentran a todos esos hombres son como eran ocho mil destruimos más o menos a mil en la batalla anterior en el intento anterior entonces de dónde deben tener unos siete mil y ahora vamos a tratar de empujarlos mantenerlos sufriendo pérdidas sufriendo pérdidas ahí en la en la gatehouse que les estoy arrojando pero dudo que mis fuerzas resistan mucho tiempo pero bueno el reloj sigue avanzando sigue avanzando y es a nuestro favor ahí ya cayó uno de sus generales el mismo conde Manfred se lanzó al frente de sus tropas y volvió a caer aunque recordemos que a él ya lo habíamos derrotado desde un largo tiempo atrás en la campaña y reunió más tropas no sé si intentar detenerlos más tiempo aquí voy a empezar a replegarme pero si me empiezo a replegar van a arrasar a mis tropas entonces ya no queda más que tratar de mantenerlos sufriendo el mayor número de pérdidas posibles en esta posición y aún tienen muchas tropas en movimiento en el exterior pero ahí ya alguien cayó alguien más y lamentablemente Johan Van Hal no tiene un nivel de mando muy alto entonces eso hace que más rápidamente sufran las unidades de la moral voy a dejar estas unidades de arqueros que ya no tienen misiles ahí y voy a replegar el resto de mis fuerzas a la siguiente línea defensiva voy a colocar a los arqueros abajo porque de todas maneras arriba arriba de la muralla como disparan en forma parabólica no producen el efecto deseado no producen el efecto deseado en la tercera línea en la tercera línea estas unidades aquí para que siga sigan perdiendo unidades 18 20% pero bueno si destruyeron lograron destruir esa ram una gran ventaja porque ya solo les quedan ya habíamos destruido otra afuera tenían 4 una está hasta aquí hasta acá entonces son 3 lo cual solo deja una ram en operación que debe de estar donde está para que ataquen mi tercera línea aquí está uy las tienen si la tienen cerca y está dañada 17% vemos que estas unidades que mantienen estas torres disparando ustedes también replieguense al centro donde su moral ya no puede romperse entonces y voy a subir a los boss masters aquí porque seguramente van a traer escaleras y estoy dejando un poco atrás a los witch hunters para que disparen ahí mis cañones tratan de destruir su última ram si logramos destruir esa ram ya solamente pueden usar escaleras y eso les va a quitar mucho tiempo es nuestra última esperanza ustedes ya les había ordenado regresar ustedes ya están aquí ustedes ya están aquí ustedes deben regresar ustedes deben regresar a estos dos arqueros los dejé allá estos alto el fuego a estos arqueros los quiero con sus misiles para cuando ataquen la muralla y empujen a las unidades que estén defendiendo la muralla hacia un lado o hacia el otro que los arqueros masacren a la unidad que suba y es hora de retroceder a los witch hunters van halt no tiene habilidades especiales vemos explosiones de mis artillería tratando de detenerlos ¿dónde está la otra ram ¿dónde está? aquí está ojalá pudiera ordenarle a mis torres dispárenle a la ram dispárenle a la ram si esta ram llega y abre estoy perdido así que voy a sacrificar a los witch hunters hay que destruir esa ram vamos a ir vamos rápido para que se pueda cerrar la puerta no 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 yo los quería sacrificar con la esperanza de que pudieran de que pudieran atacar a la ram vamos ignoren todo lo demás yo sé que están sufriendo pero que son nuestra última esperanza ya ninguna de estas unidades tiene la moral para ayudar no lo lograron no lograron pasar a la ram traten de detener la ram no sirvió de nada bueno mientras están distraídos de aquí a ver si los swordsmen pueden hacer el milagro a ver si los swordsmasters pueden hacer el milagro salgan y detengan esa ram vamos salgan y detengan a la ram de todas maneras si la ram llega estamos perdidos y repito no me duele tanto perder la ciudad como perder a Van Hal no no han podido la estrella no ustedes no no ven ustedes repliegate entonces no no lo logramos y ya cayó Van Hal eso fue y va a discreción i going que como el tierra entre en los Y se desquitaron de aquel momento en que decía yo Ya no me preocupa que ataquen Pero que los puedo contener Ya vi que no Se fueron en la cuarta parte de su ejército Pero aún así es poco Comparado con lo que necesitaba Para vencerlos Y además van a recuperar muchas de sus unidades Porque ellos van a ganar la batalla Aquí todavía hay un general No, ya no No, ya no Bueno, hemos sufrido esta derrota Voy a retornar el brillo a su estado normal Para que no se acabe la batalla Y nos quedemos así en el mapa de campaña Voy a pausar un momento Y voy a ajustar el brillo De todas maneras esta batalla ya está perdida Regresamos Ya nada más vamos a esperar Que sufra el mayor número de pérdidas posibles el enemigo Quizás si debí este Mantener a mis Witch Hunters Mis Worsemen Y a mi general Y dejar que utilizaran la RAM Pero tenía yo la esperanza De destruir la RAM Si hubiera logrado destruir esta RAM Por el tiempo Probablemente hubiera ganado la batalla Entonces esa era mi esperanza Y por eso lancé Todas mis fuerzas En ese sentido Pero no fue suficiente No logré el objetivo Y perdimos la batalla Pero tendremos nuestra revancha Volveremos Esto no es el fin Y a pesar de todo Me parece que si sufrieron Bastantes pérdidas El 30% Eran como 7000 Entonces perdieron unos 2000 Un poco más de 2000 hombres Y vemos la marea De tropas Me imagino como se sentirá un ciudadano Un habitante de esta ciudad Cuando se se va por la ventana Y ve esta horda De ejércitos De tropas De los Condes vampiros Arribando Miles y miles De esqueletons Literalmente Intento que se metan al cuadro Para evitar ese Que se huyeran Que sigan peleando Hasta el fin Llegamos al 30% De los enemigos destruidos Lástima que no logré hacer ese ataque Antes Antes de que ellos Asaltaran En condiciones Este Parejas Tenía yo la esperanza De que resistiríamos Este ataque O de que podría realizar ese Con Henry y Rita Antes de que ellos Atacaran Y entonces Evitaría esta pérdida Lo que más me duele Es la pérdida De Johan Van Hal La ciudadela La voy a recuperar Después Ya no tuvieron la oportunidad De ver a esos Witch Hunters Peleando En campo abierto Haciendo el máximo De sus capacidades En los últimos Defensores del imperio Y todavía se mató A ese Esqueletón Vamos Todavía puedes Todavía puedes Uy Ya no pudo Y Oh No quedamos tan lejos En el tiempo Oh Fue poco Poco Aún así Matamos a Dos mil Doscientos Menos los que Recuperar Y cayó El conde Manfred Y cayó Manfred Cuarto Roth En fin Así es esto Si no hubiera derrotas No valdrían Tanto las victorias Digo Si no fueran capaces De derrotarnos No sería tan divertido Vencerlos a ellos Bien Nos vemos En el mapa Estratégico Tanto Tanto Con Mi Tanto 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 y Silvania ha vuelto con todas las de la ley digo al tomar una ciudad nuevamente ahí veo en el norte como que se movilizaron los Drukai contra nosotros pero también hay un ejército aliado de Middleland entonces ahí parece que en el próximo turno podríamos tener una batalla interesante en esta región en Karakadrin Ostermark parece pareció dudar porque habían avanzado y luego retrocedieron pero ahora parece que ataca nuevamente con más fuerza a los orcos aunque no creo que vayan por la ciudad simplemente están atacando a los ejércitos en la zona bueno no es ciudad es fortaleza en el idioma de los enanos Karak significa dos cosas significa montaña y significa fortaleza los Witch Hunters destruidos los guerreros sin miedo han caído pero bueno lo hicieron peleando desafiando a los horrores del caos ellos sirvieron a su causa hasta el final y así fue pelearon con todo hasta el final revisemos información diplomática los hombres bestia y los enanos de la la expedición de los enanos del caos se han unido se han aliado al caos undivided al caos sin dividir reentrenamos algunas unidades construcción contra lifehunt terminamos el campo bueno el campo para torneos vamos a continuar con algo como andamos de economía negativos por esa pérdida de drakenhof y podría poner printing house banco y granjas enormes pero esto solamente afectan al crecimiento de la población entonces no me no son muy importantes alchemist school la artillery factory creo que voy a necesitar esta voy a tener que empezar a reclutar más artillería porque voy a empezar a perder más artillería con las batallas que se avecinan entonces voy a empezar a construir esto que tan caro es a ocho mil quinientos uff pero bueno ya va a quedar hecha y esto va a incrementar la velocidad en que tengo disponible artillería porque la voy a necesitar en liske hay lista de producción en airport hay lista de producción en smallhof hay lista de producción anuncios una muerte noble johan van hall la facción más risca somos nosotros por el momento fin de turno sylvania obtiene un nuevo territorio perdimos drakenhof ah sylvania liberó 354 prisioneros pero como tomaron la fortaleza de todas maneras esos 354 se se diluyen desaparecen y venimos al sur vamos a revisar desde el sur que podemos hacer tienen full las tropas ocupando el castillo drakenhof son 369 por 18 y 220 tienen este jazito afuera bueno esta unidad afuera que acaban de entrenar chiri jack se convirtió en príncipe y este quien es y marcos se convirtió en el nuevo conde líder y si los ataco van a llegar los tres si ataco de este lado también van a llegar los tres no llegarían los que están en el castillo drakenhof y estos por donde por donde los abordamos por donde los atacamos bueno mientras lo pienso vamos a ver que otras situaciones en otras zonas bueno voy a empezar por entrenar algunas unidades alrededor para cubrir las pérdidas de todos que estaban en esa guarnición cuando la recuperemos porque lo vamos a hacer al norte aquí ya se quedó tranquilo aquí ya podemos entrenar más unidades de estas unidades de mercenarios de nórdicos berserkers berserkers carles vonsmen shield maidens los wallers me parece que son los únicos que son frio keep y son misiles bueno son jabalinas pero son libres de costo de tenerlos así que vamos a poner uno de esos vamos a tener más elfos para esta guarnición y aquí esta situación se ve interesante ah no creía que era un ejército grande es un ejército pequeño pero al igual estas fuerzas de midenland salcaten que lo convirtieron en fortaleza no pero lo desarrollaron de su propiedad entonces bueno vamos a a relajarnos un poco de esa batalla contra los vampiros atacando aquí a esta fuerza pequeña de los burkai que se alejaron desalcaten y vamos a tratar de eliminarlos para continuar avanzando sobre esa ciudad y vamos a colocar estos raquers aquí y a la batalla ustedes fuego ustedes fuego ustedes prepárense para atacar un flanco ustedes prepárense para atacar el otro voy a alargar un poco mi línea a no se están en este lado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!